Bueno y nos vamos con el móvil nuevamente que está en Boisolanz, allí en el aniversario número 109 de la Fuerza Aérea que está participando y encabezando este evento el Presidente de la República. Vero, adelante. Gracias compañeras, en este momento se está haciendo uso de la palabra en el comienzo de esta conmemoración como decíamos en la base aérea Boisolanz, se hizo la recepción de las autoridades luego el Presidente de la República pasó revista a todos los efectivos que están apostados aquí en la base que recibe además del Presidente Ministros, también al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se habló también de la presencia de expresidentes de la República que más allá de que no pudimos verlo sí se agradeció su presencia al comienzo. En este momento se está realizando una entrega de homenajes a funcionarios destacados, en este caso un oficial internacional y se anunció en los próximos minutos una parte oratoria en la cual se va a estar hablando acerca de esta conmemoración que como decíamos conjuga dos celebraciones, una de ellas entonces que tiene que ver justamente con el 109 aniversario de la aviación militar y también el día de la Fuerza Aérea Uruguaya. De esta forma, como podemos ver, se han entregado algunas ofrendas florales en reconocimiento del momento y de a poco vemos acercarse al Presidente de la República justamente para hacer esta entrega. importante cantidad de asistencia en este momento en la base que se encuentra bastante alejada pero en Montevideo, en la zona de Pedro de Mendoza, pasando bastante General Flores. Lo vemos entonces acercarse para entregar este reconocimiento y en minutos nada más va a comenzar la parte oratoria. También se agradeció la presencia de ministros y de otras autoridades. Está el Ministro de Defensa, Javier García, lo vemos en primera plana. También el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Está también Rodrigo Ferrer, entre otras altas autoridades de gobierno. Si les parece, a medida que vayan transcurriendo los minutos, les vamos a ir contando lo que sucede y esperaremos si contamos con la palabra del Presidente al final de esta conmemoración. A continuación, se hará entrega el Premio Seguridad de Vuelo, Premio al Mérito y Premio al Mérito Aeronáutico.